Vamos a ver, esto es para bailar Acaballado en mi alma, me vuelvo a olvidar Con la luz y las estrellas de mis sentimientos Me vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche suelte toda tu alegría Que ya no puedes parar Pasó las horas fumando Olviendo en el viento las canciones Porque el tiempo que va luego Al caer latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche suelte toda esta alegría Que ya no puedes parar Deja que tus sueños sean no las que se dan Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual Y que tus sueños sean no las que se dan Y que tus sueños sean no las que se dan Y que tus sueños sean no las que se dan Y que tus sueños sean no las que se dan Y que tus sueños sean no las que se dan Y que tus sueños sean no las que se dan Y que tus sueños sean no las que se dan Y que tus sueños sean no las que se dan ¡A ver, todos! ¡Felicidades! 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 Pero que la vida cumple solo sin igual, de los buenos tiempos no siempre quiero más. ¡Felicidades! 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 Gracias.